No se intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos. Información como esta es terrorismo digital y es falsa. A Colombia la protegemos todos. Dijeron que había sido el ESMAD que había incendiado el Hotel Luna en Cali. Pero la verdad es que fueron unos vándalos demenciales que lo incendiaron y lo acabaron. Mientras allí dormían policías, ciudadanos, acabando ellos así con el emprendimiento de un colombiano. Compatriotas, la verdad es que protegemos la vida de todos los colombianos. Protegemos el bien público que es de todos. Protegemos el bien privado que es su patrimonio familiar y fruto del trabajo de toda una vida. Decían que la asistencia militar y acompañamiento a la autoridad civil y a nuestra Policía Nacional traería problemas al Valle del Cauca y a su ciudad capital, Santiago de Cali. Y no fue así. Hoy podemos dar un parte de victoria, un parte de éxito, que pudimos nosotros ayudar a poder abrir esos corredores de la cadena logística y permitir con esto traer vacunas, oxígeno, combustibles y toda la cadena alimenticia a este departamento tan pujante, tanto al interior del país como fuera de las fronteras de nuestro país. Es falso que la Policía ataca la manifestación pública y pacífica. La verdad es que en los últimos ocho días, los Policías de la Patria hemos protegido y garantizado 1.723 actividades de protesta pacífica a miles de colombianos. Dijeron que nuestras aeronaves estaban bloqueando las comunicaciones en Cali. La verdad es que un avión fantasma estaba sobrevolando la capital del Valle del Cauca para proteger a los ciudadanos. Unámonos, la mentira genera odio. La única verdad es el amor que tenemos por la patria. Colombia es mi verdad.